¿Qué es la agenda de desarrollo sostenible? En la preservación de la vida, en la economía de los países y las vulnerabilidades de los mismos. Por tal motivo, la propuesta que estamos haciendo como país, y otros países la están haciendo de igual manera, es que los países, cada uno ha ido a diferentes, ha ido a la COP, ha ido a la Agenda 2030, ha ido a la de cambio climático, ahora están en la de gestión del riesgo. Regresemos a nuestro país y tratemos de consensuar que todos los países, cada país, integre la agenda como un solo objetivo de nación. Con la idea de encontrar todos los sistemas que permita hacer un país más resiliente. En cuanto, primero, al análisis de las vulnerabilidades, pero no a nivel nacional. Tenemos que ir a nivel local, donde están las gentes más vulnerables, donde están las niñas, los niños, las mujeres, las personas con discapacidad y a todos integrarlos en programas de trabajo que permita el conocimiento de la vulnerabilidad y luego los protocolos de prevención que tenemos que tomar, dependiendo de cuáles son los fenómenos que afectan a cada región de cada país. Lo segundo es que se tiene que concentrar una política nacional, que no puede ser solamente de gestión del riesgo o de prevención o de protección civil. Tiene que ser una política prioritaria, donde las primeras autoridades del país hagan transversal su política hacia todas las unidades de cada gobierno y a todos los estados y municipios, como es el caso de México, donde en México el presidente Enrique Peña Nieto preside el Sistema Nacional de Protección Civil y a partir de ahí se dictan todas las instrucciones que permitan que todas las unidades del gobierno federal trabajemos con un mismo objetivo y esto se está tratando de hacer para que en todos los países desde ahí empiece la corresponsabilidad. Pero lo más interesante es que puede empezar desde la cabeza y si no tienes una clara conciencia la sociedad, de cuál es su responsabilidad para evitar el riesgo, tienes que ir creando entonces una conciencia a través de la difusión, de la cultura, de la educación, desde los niños hasta los jóvenes y luego los adultos. Porque el análisis que hemos hecho es que a través de la historia fuimos creando sin conocimiento científico las vulnerabilidades de cada país, fuimos construyendo donde no teníamos que construir, fuimos desarrollando en zonas sísmicas viviendas no antisísmicas, en zonas inundables, zonas en cuenca baja o en laderas que hoy se han convertido en un riesgo a nivel mundial. Por tal motivo, una de las propuestas que siento que se está consensuando es que las políticas públicas de cada país concentren todas las agendas en una, en el trabajo interno. Segundo, que se analicen desde el fondo las vulnerabilidades de las personas más vulnerables en las zonas más difíciles, dependiendo de los fenómenos que afecten a cada país y que se analice el cambio climático. ¿Por qué? Porque ahora hay países que dicen, nunca estaba lloviendo en mi país y hoy tengo lluvias. Hoy comentaba alguien de un país, tenía muy poca lluvia y tengo 72 horas que no deja de llover o tuvimos una granizada hace dos días en Cozumel, muy cerca de esta zona, donde tenemos una temperatura superior a 30 grados, en una época en la que no debe ni llover siquiera, como está lloviendo con estos fríos y una granizada. ¿Qué te dice esto? Que tenemos realmente efectos del cambio climático y que tenemos que trabajar para reducir los gases de efecto invernadero y desarrollar programas que eviten en la construcción hacia el futuro este tipo de situaciones que hoy están afectando a todo el planeta. Creo que ha sido una conferencia muy importante porque nace el marco de Sendai, primero Gioco, luego el marco de Sendai y luego las plataformas regionales hasta llegar a Cancún. Aquí nos dimos cuenta todos que es importante que los países regresen a cada quien de las autoridades a su país, primero hacer la integración y luego, por último, hay países que han avanzado más en sus leyes, en sus softwares de monitoreo, en su sistema de alerta temprana, y hay países que quizá por falta de recursos económicos, por falta de conciencia o de educación académica, no han logrado desarrollar los programas que permitan identificar estas vulnerabilidades y al final de cuentas salvar a su población. Que propusimos que en la página de Naciones Unidas los países subamos a partir de nuestro regreso todos nuestros avances en tecnologías, en leyes, en ATLAS, con la idea de que si algún país sin recursos, vulnerable, pudiese adoptar estas medidas que otros países estamos desarrollando, podamos ayudar desde Naciones Unidas, desde la Dirección de Gestión de la Ley de Naciones Unidas, a estos países que no tienen recursos y podamos aportar los países que lo hemos logrado los mayores beneficios a las comunidades que no son tan resilientes como otros países. Hoy el Atlas Nacional de Riesgos se puede ver desde cualquier celular, simple y sencillamente comunicándose al Atlas Nacional de Riesgos, ahí se ven las afectaciones que puede tener la población, se puede entender dependiendo de un huracán o una tormenta tropical que venga, simple y sencillamente se hace el círculo de la posible afectación y ahí se ve cuántas viviendas hay en riesgo, cuántas familias, cuántas escuelas, cuántos hospitales hay y nosotros tenemos un sistema de alerta temprana ya perfectamente identificado, mandamos boletines cada cuatro horas a los titulares de protección civil de todo el país. Ayer el señor presidente de la República arrancó la temporada de lluvias y ciclones y a partir de ese momento el Servicio Meteorológico Nacional, junto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, inician una serie de protocolos de carácter preventivo, revisamos el nivel de los ríos, el nivel de las presas, hacemos desfogues de presas cuando viene la temporada de lluvias para evitar que la cantidad de lluvia desborde la plesa, por ejemplo, y de alguna manera se ha venido controlando que las tecnologías, hoy estaba yo comentando exactamente eso, México ha avanzado mucho en el sistema de monitoreo de sismos, en el sistema de alerta temprana de sismos, en el sistema de monitoreo hidrometeoroló, hay un plano nacional de refugios temporales y la gente desde su celular puede abrir el mapa nacional, ubicarse en el estado en el que está y ubicar dónde están los refugios temporales y luego tiene una guía de cómo trasladarse al refugio temporal en caso de ser necesario. Entonces, estamos adoptando todas las tecnologías que hay en este momento a nivel del planeta para poderlas implicar y meter en el Centro Nacional de Comunicaciones al Atlas Nacional de Riesgos. Bueno, hemos venido trabajando desde antes de Sendai y luego fuimos a todas las plataformas regionales y con la Unidad de Gestión del Riesgo de Naciones Unidas hemos venido trabajando de la mano, literalmente, desde que Margaret Wallstrom estaba al frente, ahora con Robert Glaser y tenemos una comunicación permanente, estamos aportando nuestros conocimientos, ellos nos están ayudando para poder difundir lo que México ha logrado, pero también estamos haciendo convenios bilaterales de memorándum de entendimiento con muchos países, unos que nos recomienda Naciones Unidas y otros que nos han solicitado el trabajo para que vayamos juntos aprendiendo país a país y cómo la ruta hacia un mundo resiliente sea más rápida, porque el cambio climático no se va a detener y porque de alguna manera estamos frente a la posibilidad de grandes cambios en el comportamiento de los fenómenos de la Tierra y sabemos que no los vamos a poder detener, pero tenemos que estar preparados con criterios, con tecnología, con protocolos y sobre todo ya crear en el mundo una infraestructura más resiliente hacia el futuro y esto requiere desde principios de leyes que estamos trabajando con Naciones Unidas, requiere desde coordinación interinstitucional que estamos trabajando con Naciones Unidas y requiere de una concientización a la población mucho más efectiva y estamos trabajando de la misma manera con Naciones Unidas. pensamos que la asociación con Naciones Unidas a México le está sirviendo y esperemos que le sirva a todos los países del mundo.